Informaciones del centro de Lima con Rocío Pachari. Rocío, contigo, adelante. María de Jesús, una emergencia se presenta a esta hora de la mañana en la cuadra 9 del Girón, Ancash. Un incendio se registra en el segundo piso de este inmueble. Es de adobe y quincha y los bomberos ya están trabajando en apagar este incendio, que es un poco difícil porque está encajonado. Si bien en la parte frontal no estamos observando fuego, esto está adentro, en el segundo piso, en uno de los cuartos. Hace instantes ha caído parte del balcón del segundo piso y esto ha generado alerta entre los vecinos de la zona. Vamos a conversar con uno de ellos para que nos indique exactamente cuánta gente vivía en esta casa. Arriba vivían tres familias, vivían de dos a tres familias y el fuego se inició en la mañana. Yo entré, yo vivo abajo, en la parte de abajo. El fuego se inició en el segundo piso. Yo entro a mi casa y veo que el humo salía poquito y llamé a los bomberos, a la policía y se han demorado un montón en venir. Se han demorado más de media hora, a pesar de que los bomberos están a cinco cuadras nomás acá en el Congreso. Se han demorado, no han venido y todo se ha prendido, todo. Hemos roto la puerta porque arriba había una señora, una abuelita y han sacado a los perros. Gracias a Dios no había nadie arriba, no había nadie. Ahora estamos observando que se ha prendido rápido por el material de estas viviendas. Se ha caído también parte del balcón. Sí, se ha caído parte de la fachada del patrimonio, que es la fachada de la parte de afuera y adentro, que se está consumiendo toda la parte del segundo nivel. Vamos a pedir a nuestro camarógrafo que avance hacia la derecha para poder observar exactamente dónde están trabajando los bomberos. Y también mostrarte, María de Jesús, que en la parte de arriba la viga está ardiendo. ¿Había mascotas? Dos mascotas había. Uno nomás hemos sacado. El otro no. Uno nomás. ¿De la señora? Sí, de la vecina. ¿Su mamá no ha estado? ¿Tu mamá no ha estado? No, no ha estado. Yo no quiero hablar. Bien, bueno, María de Jesús, hay bastante preocupación entre los vecinos, sobre todo por el material. Ahí estás observando tú el trabajo de los bomberos que tratan de colocar una línea, una manguera por la parte superior. Vamos a conversar con el señor Mario Casareto, porque también ha llegado aquí la gerencia de defensa civil. Señor Casareto, como estamos en vivo para 7.3, cuéntenos un poco sobre esta emergencia y cuán difícil es por tratarse de la parte, digamos, posterior y de un material de adobe y quincha, por lo que estamos observando. Bueno, sí, lo que estamos tratando de coordinar es de poder proteger de alguna manera, advirtiendo a los bomberos en la labor que tienen que realizar, el cuidado de los desplomes de los techos que se está produciendo y que de alguna manera lo vamos a manejar de alguna forma para que se pueda controlar. La emergencia ya está en camino a ser controlada. Creo que los bomberos, siempre analizando la labor que es de su competencia, han podido confinar el fuego ya para que no se propague de más viviendas. La Policía Nacional, con el serenazgo, han evacuado a los moradores del lugar. Los ha puesto a buen recaudo y de alguna manera ya no tenemos ningún herido que reportar. Bueno, sí, sí, sí. Solamente son entonces pérdidas materiales en este caso. Nos hablaban de dos mascotas que se encontraban en el interior, las mascotas de esta anciana y su hija. Bueno, sí, ese es un tema que están ahorita trabajando. Ha ingresado personal de los bomberos a verificar lo que usted me está indicando. Bueno, esperemos que, como usted sabe, es competencia de ellos y la labor que nosotros que tenemos que hacer acá es de apoyo para que de alguna forma este solar que está complicado por el tema de su edificación en Quinchas se está desplomando. Inhabitable, definitivamente. Lógicamente. Acá ya están los ingenieros de defensa civil de la Municipalidad de Lima para verificar y declarar inevitable el lugar, ¿no? ¿No se intentaba también entrar por el piso de arriba de este edificio cercano? Sí, pero no hay una comunicación tan directa con el foco del incendio. Por eso que los bomberos están confinándolo por las partes internas, tomando las precauciones. ¿Balones de gases? Al costado, a dos viviendas contiguas, hay un depósito de gas que se está tratando, pues, de proteger. Rocío. Muchísimas gracias. Entonces, María de Jesús. Sí, María de Jesús. Mira, por ejemplo, acá hay parte de los balones de gas que se ha retirado para evitar que este incendio se propague o una tragedia mayor. María de Jesús, sí, te escucho. En efecto, Rocío, la preocupación era eso, porque la vivienda le daña vía gas y la pregunta era si ha cogido o ha alcanzado las casas vecinas el incendio, porque como es un material muy vulnerable, es quincha y se está desplomando ya, pues, podría haberse, evidentemente, expandido las llamas, ¿no? Así es. Bueno, la casa de abajo es una pequeña tienda y una vivienda y nos indican que toda la gente salió a tiempo. Ellos son más bien quienes llamaron a los bomberos. Y en la parte superior, en el segundo piso, que es donde se inició este incendio, vivía una anciana y su hija. Ninguna de las dos se encontraba. Estamos observando cómo cae parte de la estructura de adobe y quincha. Y como ya lo ha mencionado el comandante Casareto, es inevitable. Bueno, felizmente, Rocío Pachari, nos confirma que no había nadie en ese momento, ni la anciana, ni su hija y las dos mascotas, ya han sido puestas a buen recaudo por los bomberos. ¿Cuántas unidades de bomberos trabajan en esta emergencia, en este incendio, en ese momento? Finalmente, ¿qué lo habría causado, Rocío? Sí, así es. Son seis unidades, al menos, de bomberos que están trabajando en esta zona. Y todavía, según nos indicaba, falta, ya está controlado, pero falta finalizar con este incendio, María de Jesús, que sin duda nos muestra una problemática, como ya lo veíamos antes, Noel, 2 de mayo y diferentes casonas, el estado en que se encuentran estas viviendas en el centro histórico, en el centro de Lima. Trabajan todavía los bomberos y hay algunas personas que quieren ingresar para averiguar de sus familias. Claro, claro que sí. Rocío, este incendio... Vamos a tratar de conversar con un vecino más. ¿Tu familia está a salvo? Señorito, por favor. Bueno, están un poco... Tratando de ver si sus pertenencias están a salvo, María de Jesús, pero lo más importante es que no hay ninguna persona herida. Y lo único que se espera saber es si hay una mascota más. Han rescatado un pequeño perrito y habría otro en el interior, es lo que nos han indicado los vecinos. Nos vamos a permanecer, María de Jesús, entonces, para poder ya saber cuáles son finalmente estos daños materiales. Y ya se ha mencionado además que este inmueble es inhabitable. Todavía se observa un poco de fuego en el segundo piso, sobre todo en las vigas de esta vieja casona de la cuadra 9 del Gironán Cash en el cercado de Lima. María de Jesús. Bueno, el peligro es inminente, Rocío, de que esto vaya a desplomarse, ¿no? Porque ya hemos visto que está cayendo parte de la estructura, especialmente en el lado del techo de este viejo solar. Una bomba de tiempo, porque sabemos, Rocío, que en los barrios altos, así como del Rima, por ejemplo, también hay muchos solares que han sido declarados muchas veces inhabitables. Así que desde aquí hacemos votos porque se confine ya este incendio, amigos, registrado a esta hora en el Gironán Cash, centro de Lima. A 11 con 26 de la mañana luego del reporte de Rocío Pachari. Nos vamos a la pausa, pero lo espero, le tengo más.